Con el número 3, Fábregas. Con el número 4, Álex. Con el número 5, Joan Cruz. Con el número 6, Joan Luz. Con el número 7, Torre. Con el número 8, Martín. Con el número 9, Álvaro. Con el número 10, Jorge. Y con el número 10, Sígui. Con el número 12, Juanse. Con el número 13, Seba. Con el número 14, Joan. Con el número 15, Dani Viña. Y con el número 16, Tony. Dirigirá el encuentro, el colegiado, señor Valverde Martínez. Y le recordamos que antes de dar comienzo el encuentro, se guardará un minuto de silencio por don Gabriel Silvera Silvera, que murió el pasado día 27, a la edad de 65 años. Y le recordamos que antes de dar comienzo el encuentro, se guardará un minuto de silencio por don Gabriel Silvera. Vaya, vaya codazo. El primero en la cara. Primero en la cara. Pedro. 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuera atrás, tranquilo! ¡Bágalo! 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 ¡Sí, señor! ¡Ágalo! ¡Mira aquí! ¡Mira! ¡Sí, sí! ¡Fue, fue! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Bágalo! 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 2, 2, 1 1, 2, 1 Bien, 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 bien. ¡Vamos, Martín! ¡Uy! ¡Si pasa esta! ¡Cuidado al portero! ¡Cuidado al portero! ¡Cuidado al portero! ¡Cuidado al portero! ¡Sigui! ¡Sigui! ¡Oh, Dios! Buena. 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 Viste, Léa. ¡No la pierdas! No la pierdas. ¡Qué buena! ¡Suscríbete al canal! No se le ha dado el chavo. No se le ha dado el chavo. A ver, vamos un poquito. A ver, vamos un poquito. Mira, 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 que se queda corto, eh. Estamos acancados. Ya corre. Exacto, va. Aquí, abajo está ahí. Ahí va, ahí va. Esa es la chavo que tengo detrás. Esa es, esa es buena. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo, solo! ¡Vamos a unir! ¡Fue la perda! ¡Vamos! 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 ¡Corte, fuerte! Bien, chico, bien. Vamos, corre, 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 Martín. Pequeño, ¿eh? Y los pases... Nosotros estamos acostumbrados a mal... Sí, pero claro, esta llega el portero antes que nosotros. En el otro no hubiese llegado el portero, ¿eh? ¿Pueden ver lo que es la línea del final del Fútbol 7? Sí, mira dónde están, están pegadas. Sí, que nada llevas tú. Juan, al igual de monetal. Ahí, ahí, bien, bien, abre, bien. Fantástico. Abre, abre, abre aquí, abre aquí. Eso es, eso es, eso es, eso... Uy, bien. Bien, bien, chicos. Bien, otra vez. Eso es. Vamos, chicos. Eso es. ¡Aro, colgamos! ¡Colgamos! Ya sé que es alguien... El que no... El que no sé quién es... A mí le dice... Pero creo que es el que no existe, menos que... ...a la cabeza... Y lo perdí que a la zona llevamos... A eso le puede decir... Buena falta. Ahora, ahora el gol, ahora el gol seguro. De cabeza de Iker. ¿Dónde está Iker? Sí. Ya lo verás. ¿Quién es esto? Uy, qué pena. Juegana. Bien, no la pierda, no la pierda, eso es, eso es, pequeño. Bien, Álvaro. Qué bien, cómo corre hoy Martín. Vamos, vamos y que... Presionamos, presionamos. Vas, Lide, venga chicos. Adel, Adel, Adel. 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 Bien, eso es, aquí, aquí vamos, vamos, vamos. Adel, Adel. Adel, Adel, Adel. Adel. Adel, Adel. Eso es, eso es, José vamos. Ah, qué pena. Perfecto, vale. De cara, de cara. De cara, de cara Eso es Cuidado la pierna Bien Allí, allí Bueno lo que está haciendo Bueno, bueno No pierdo, eh Ahí, ahí, ahí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 el primero digo Pues tiene regate Ya es aquí Bien, abril Bien, abril Bien, abril Bien, abril Bien Bien Joder 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 Ya empezamos Es que aquí se pierden los nervios Rápido Joder ¡Hoy! ¿Cómo es? Vamos ¡A atrás! ¿Más? ¡Los! 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Gracias! Te llegan hasta la portería, tú. Fíjate. ¡Bien, Mique, bien! Salimos, que esto hay que ir a ataque. ¡Aquí, a Carlos! ¡Bien, Carlos, bien! ¡Sigue, sigue, Adri! ¡Bien, Álvaro, bien! ¡Bien, Álvaro, bien! ¡Vámonos! ¡Buerda! ¡Cuidado con eso! ¡No, no, no! ¡Llega! ¡Llega! ¡Ves, ves! ¡Papullar la pierna! ¡Ya la tercera o cuarta vez! ¡Joder! ¡No te líes! ¡Uh! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay, Dios mío! ¡P physiological! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Vamos! ¡Joder! Hay que tirar más la pelota 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 Pero... Hay que tirar más la pelota 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 No se lo puede, es que no pillamos ni una. Y vamos todos para ya no pasarnos ni una, yo. Venga, vamos, vamos. Otra vez, allí. Eso falta, tío. Eso falta. Bien, bien, bien. Juegala. Eso es. Sigue. Dale. Dale mi presión, presión, dale mi presión. Presión. Sí. Presión ahí. Le va a venir el balón. Dale, dale. Dale, 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 dale. Es que tocarlo en otro bote lo coge en el día. Mira. Uff, eso es falta. ¡Bien! 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 Está fuera juego. Vámonos. Ahí, venga. Otra vez mismo, otra vez. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bien! 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 Estamos lentos, no salimos en bloques, salimos a trozos. Estamos lentos, no salimos en bloques, salimos en bloques, salimos en bloques. Estamos lentos, no salimos en bloques, salimos en bloques. ¡Eso es! ¡Vamos ahora, vamos! ¡No esperéis! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa aquí? No, 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 no. Sí, Adri, sí. Ayuda, Adri. Eso es. Venga, métela. Sí, sí, sí. Gírate, gírate. De cara, de cara. Vámonos, vámonos, Juanjo, vámonos, Juanjo. ¡Vamos! ¡Vamos! Vámonos, qué enero. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Adri, Adri, dásela de cara. Qué manía cuando dásela de cara. Cógela, cógela. Hombre. Si sale. Vamos. Bájala, bájala, bajo. Aguanta, sí señor, sí señor, sí señor. Venga, sacamos. Es igual, es nuestra. Baja más, Adri, que estás solo. Mirá la que tiene dos. Bien, Kiwi, perfecto. Claro, y tiene que bajar más, está solo. Bien, está down. Bien. Bien, que no hay fuera de juego. Va, va. Uy, uy. Tira. Hostia. Sí, sí, has mojado. Pero eso es bueno para nosotros, creo. Sí, sí, sí. Creo, eh. ¡Árbitro! ¡Eso es tarjeta! Ya es, ya, hace un sitio de la primera parte. Mira lo que está dando. ¡Eso es tarjeta, árbitro! Madre mía la hostia que la ha pegado por aquí. Y no saca tarjeta, ¿no? Hola. Voy a decir la noche de la pose. Vamos, Martín, va. Próximo juego arriba. Sí, porque ya... Vamos, vamos, Iker. ¡Vamos, Iker! ¡Ay, Dios! ¡Aplausos! 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 ¡Fuega, fuega! ¡Vamos, vamos, Iker! ¡Vamos, vamos, Iker! ¡Aplausos! 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 Venga, ya no tiene nada. Muy bien, vamos, Gaby, venga, vamos para arriba. Ayuda, Gaby. Sí, 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 sí. Mira, 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 Gaby, mira, Gaby. ¡Ey, ey, ey! ¡Hostia! Bien, Inke, bien, de cara. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buena, qué bueno, qué bueno! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Qué bueno! Lo merecía, se lo merecía. Lo merecía este. ¡Bien, Gaby! ¿Se ha notado la entrada de Gaby? ¿Qué ha pasado? Sí, sí, así va bien Que siga, que siga Eso es bueno para nosotros Ya juegan a cosas raras que aquí en este campo Sí, ahora van a repartir por todos Es igual, es igual ¡Vamos, vamos! ¡Hostia! Bien, bien, bien Ahora están un poco desmadrados Tiene que haber tirado ella de ahí Vamos, Gabi, vamos Ahí, por lo menos presionamos Eso es ¡Un poquito jajos, tranquilo! ¡Asesinos! ¡Oh, oh, oh! ¡Asesinos! Mira quién busca el 2, ¿eh? El grande. Bien. Claro, de cabeza va ahí. Y ahora volverá a hacer lo mismo. Mira, mira dónde está, mira dónde está, ya verás. No, no puede cogerte así. ¡No! 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 ¡Gato! 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 ¡Alga te lo ha tocado! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No ha salido la Virgen aquí! ¡Vamos, Álvaro! ¡Venga! ¡Fuerte! ¡Pélala! ¡Fina, no es sí! ¡Venga, abre, abre ahí esos! ¡Qué miedo! ¡Qué dios a Pau! Eso es, de cara, de cara, vamos. Vamos, aquí, aquí, no la pierdas, va Gaby, vamos Gaby, vamos Gaby, bien. Vamos, aquí, vamos Gaby, vamos Gaby, vamos Gaby. De cara, eso es, ya Andrii ya le ha girado. De cara, venga, aquí abrimos. Sí, sí, porque ellos van a empezar a apretar, ya verás, cuando pase media hora ya verás. Cuando queden 20 minutitos, bien. Piden tiempo. Bien. Salimos, salimos. Grande se pone el portero ya para jugarla, eh. Para que todo sea peligro en la portería. Solo, solo, solo. Jugadla, jugadla. Aguántale, 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 entren un poquito más. Eso es, eso es. Perfecto. Vamos Gaby. Vamos Gaby, vamos, llega, llega, llega. Vamos Gaby. Vamos Gaby. ¡Bien, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Venga, chicos! ¡A por todas! Igual sí, igual... ¡Uf! ¡Uf! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, Adri! ¡Eso es! ¡Bájala tú! ¡Vamos, Martín! ¡Vale! ¡Venga, bien, bien! ¡Bien, Juan, se va! ¡Que no está fuera de juego! ¡No está fuera de juego! ¡No está fuera de juego! ¡Gol! ¡En la falta! ¡No está... ¡La arriba, arriba! ¡Fuega, solo! ¡Eso es! ¡Fuega, juega! ¡Otra vez, eso es! Aquí yo vuelvo atrás Hostia, que bien Está aquí José Solo Está José Solo aquí Tira un poquito, pero bueno, venga, vamos, vamos Vamos, Vicky Digo, vamos Qué cabrón esto, qué cabrón esto Ahí llega que me tengo un barrio Cógela, cógela Intrisa Es que se le juega Vamos, Gaby Déjala, déjala Qué niño Yo creo que disfrutan más Pillando y viendo el fútbol Pero bueno, mientras que sea disfrutar Ya lo quieras Bien, Juanjo, bien, niño, bien Otra vez, eso es Cambia, cambia, eso es Otra vez, ahí que... Bien, Juanjo, bien A la mierda Hay que buscar al 2, el 2, el 2, el 2, el 2 Menos mal que me ha tirado Estaba muy tapado Alvaro, arriba, arriba, eh Alvaro, arriba, eh Alvaro, arriba, eh Bien, presionale, presionale Presionale Corre, 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 Gaby Eso es, Iker Vamos, Iker Vamos, Iker Vamos, Iker No, 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 no Vamos, Iker No va por las manos del portero, eh ¡Han ritrado las manos del portero! ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Vamos, José! ¡Vamos! Bien, bien, chicos ¡Tarjeta, tío! ¡Tarjeta, árbitro! ¡Eso es tarjeta, árbitro! ¡Vamos, José, árbitro! ¡Vamos, José, árbitro! ¡10, árbitro! ¡Eso es tarjeta, árbitro! Ahí lo tienes, ahí al frente ¡¿Qué está contando, señorés?! ¡No sabe! ¡Vamos, vamos, vamos, Gaby! Digo, Gaby, Iker ¡Tira! Bien Bajo Semari, venga Bien Juega de cara De cara Eso es, vámonos para adentro Tres parados Tres parados allí Vamos, vamos, Lluís Eso molesta, molesta Bien Uy Uy, gracias Bien, Gaby Bien, Gaby, bien Que puedes tú con todos Otra vez Cada vez Cada vez Cada vez Árbitro Es un carnicero Vamos, José, mete gol ahora Para que se callen todos Para que se callen todos Que callen bocas No Ni ellos ni nosotros Ahora va el pelotazo todo Vaya puñetazo que le ha pegado Vaya puñetazo No 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 veo desde aquí No sé sin querer Pero vaya golpe Bien, Juanjo, bien Bien, Lluís, bien Bien Go ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gaby, vamos Gaby! ¡Gaby, vamos Gaby! ¡Esa, esa! ¡Tira tú! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Bien, bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Temundo! ¡Temundo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sigue! 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 ¡Tarjeta! ¡Tarjeta! Ahora un gol sería ideal. De Iker de Cabeza. 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 Uno, uno, este Shami todavía está porining. Ya se le va... Ah, así se ven. ¡Gradidosa! ¡Gracias! Tú no estás. Pásala, pásala, pásala ya. Pásala, 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 pásala. Pásala, pásala, pásala. Pásala, 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 pásala. Pásala, pásala, pásala. Pásala, pásala, pásala. 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 Bien, Pau Vamos, Silvia, un poquito más Va, Pau, venga Gabi, vamos, Gabi Dale fuerte Bien, bien, bien No pasa nada, Lluís, bien La cobertura ahí, bien Joder, sí, exactamente Ya, Gabi Vamos, Pau Vamos, Pau Venga, 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 Venga Venga, 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 Venga Venga, Venga Bien, Juanjo Bien, Juanjo Ahí está, ahí está. ¿Qué hace? ¿Ese árbitro para estar ahí? ¡Vamos! 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 Gracias.